bienvenidos un día más amar al red y después de ver al corral de jimmy vamos con su doble doctor se veré con en verdad regresará código loquillo donará su sueldo en dfms colombia ven y regresa se veré te abro en el pecho así vamos a ver estas noticias suculentas de hace cuatro días que nos darán con citas buenas y poderosas en el pecho así que ya lo sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking estamos de nuevo con otro gran vídeo y nos encontramos con un chingo de cosas para comentar ya como su servidor es un vago de mierda se juntaron todas las noticias más vale tarde que nunca el día de hoy tenemos cosas como una polémica entre ya que asesino loquillo donando su sueldo de fms colombia el regreso de venet a las batallas y por último código en un evento una competencia de freestyle en monterrey vamos primero con esto último que estoy seguro que es lo que más les interesa en este canal hemos hablado el regreso de código unas 400 veces cuando lo hago no es por hacer clickbait ni nada siempre me agarro de eventos oficiales de eventos que ya han hecho pues ya han trabajado con internacionales nunca anda abriendo el hocico porque sí o al menos la mayoría del tiempo no lo hago pero lo que ha pasado con todas estas veces que he hablado del regreso de código es que al final no se termina haciendo nada o se termina prolongando es más hasta recuerdo que uno de mis vídeos donde hable de esto salió pyme a desmentirlo es decir no a mí sino a esa organización que decía que es pura mentira que iban a traer al código ya que según pyme él no podía venir a méxico por problemas legales y demás y después de muchas y muchas vueltas alguien parece que logró traerlo y no fue nadie más ni nadie menos que el mismísimo lobo lópez ese gallo que salió del under mexicano para probar su nivel en una exhibición de fmc méxico dime cómo te han recibido como siempre como un ser divino porque porque han estado conmigo desde hace más de 15 años que comenzaba mi camino dime estás feliz con eso siempre y es que por eso le meto tantas horas de ensayo tanto progreso y te lo juro que esta vez te gano y lo hago en nombre de mi viejo ese mismo ahora se está volviendo organizador y su promesa es traernos a código para la copa cantera que si no me equivoco será en monterrey la competencia es de freestyle claramente sin embargo no sabemos si va a competir o solamente en una batalla de exhibición sea lo que sea al parecer ese sí va a ser el regreso definitivo de código y pues hay que alegrarnos por eso además asesino también comentó aquí así que lo que no tuvimos en got level capaz podemos tener el señor lobo lópez sea lo que sea muchas veces hemos esperado este regreso y casi siempre es falso sin embargo eran eventos que ya tenían ciertas polémicas aquí está bajo el nombre de lobo lópez y yo sinceramente confío en él que si dice que lo va a traer es por algo y capaz si pyme mentía con eso de que no puede salir del país o fue que en ese momento no podía o algo pasó o capaz si el pyme no se esfuerzo lo suficiente quien sabe asimismo recordemos que franco es amigo de loquillo y loquillo es amigo de código y la última vez que supimos de código pronunciándose sobre algo respecto al freestyle fue cuando loquillo lo entrevistó me cago en la puta júrame júrame que lo que vimos hace dos años tres años la entrevista de loquillo con código es el mismo loquillo de la vez me cago en la puta me acaba de romper el multiverso el corazón pero que cojones por lo que nuevamente es muy posible que código regrese definitivamente al movimiento es me he quedado roto eh siento que si y ya que estábamos hablando antes de loquillo se nos ha confirmado su participación en fmc colombia junto a otros grandes integrantes una decisión que para mí es acertadísima correcto ya quedan dos que serán marité de balleste supongo hubo quejas al respecto no tanto a la hora de su salida sino el poco antes había gente que prefería tener a otros gallos compitiendo que llevaban más tiempo yo respeto las opiniones ajenas pero pues lo que yo pienso es que esta inclusión a la liga era necesaria y no solamente es porque sea muy bueno con lo que demostró en esa red bull sino que también su estilo es bastante único pocas veces vemos minutos así y pues casi le gana la campeona de colombia que más quieres además ya o sea que casi la gana para mí último no podemos ignorar esto él estoy seguro que va a dar mucha viralidad y relevancia a la liga cosa que va a ayudar directamente a todos los participantes ¿tú qué piensas? ¿estás a favor de loquillo en fmc colombia? siempre a favor de loquillo y si tu respuesta es que sí que preferías otra opción y no a loquillo pues bueno antes de cambiar de tema tengo algo para decirte en una entrevista en el canal del espectador dijo que parte de su sueldo que gane en fmc colombia lo donará a batallas de plaza a manera de premiaciones mensualmente de esta manera claro apoyará al movimiento del freestyle y asimismo a sus compatriotas además de regreso de código Bennett también lo estará en el evento llamado réplica combate de estrellas un evento que será de duplas que por lo visto ha sido brutal aunque también he leído que han tratado muy mal al público que les hacían pagar por todo donde tendremos la división de grupos por jerarquía en el grupo de oro están Bennett, Skone, Asesino, Chuty, Ravder y Kaiser en el de plata y segunda mano tenemos a Tirpa, Necro, Sarasocas, Mecha, Blon y Maritea no sé ustedes pero creo que hay unos de plata que deberían de estar en oro y unos de oro que deberían de estar en plata para los que se estén preguntando quiénes serán los equipos bueno para esto tendremos un sorteo por lo que podríamos tener cualquier posible combinación Asesino puede ir con Chuty, con Bennett, con Skone todo puede pasar y en el grupo 2 pues lo mismo podría ser un Mechetirpa muchas combinaciones muy buenas pueden salir y cambiando un poco el tono del video nos vamos a los parques en estos días se viralizó ¿qué digo se viralizó? se recontraviralizó un minuto de gran skill en la plaza peruana sangre diferente enfrentándose a Black Knight en los cuartos de final en el evento llamado P09 Battles en este torneo hubo una temática llamada sangre diferente y lo que hace Skill es de lejos uno de los usos más ingeniosos con una temática muy difícil que he visto en toda mi vida ya no te digo que el mejor minuto del año con temática no desde que llevo viendo batallas ha sido uno de los minutos más ingeniosos que he visto y disfrutables con estas condiciones mencionadas anteriormente un perro se pelea con otro diente a diente termina por desgarrarle el diente pero un gato se mete termino y si un humano está al borde de la muerte necesita la fusión de sangre urgentemente y su hermano o amigo se lo da de repente está viviendo por sangre diferente y si yo te estoy haciendo terminaciones potentes no de lo que se hacen siempre sino como un ingenio excelente estoy yendo a sangre pero con sangre diferente y si no te estoy golpeando y te estoy analizando de frente cuando a Karim le pintaron la frente fue sangre divina otra sangre diferente en entrevista de hbd con asesino salió un dato bastante interesante e incluso un poco random si si lo quieres ver y es que en una conversación con mauricio hernández hace muchos años la misma leyenda dijo que le gustaba el flow y estilo de jack adrenalina algo que no se ustedes pero a mi me tomo por sorpresa por lo que si ya saben cancerbero era fan de jack y ya que estamos aquí este clip está ligado de cierta manera a otra polémica y es que se viralizó un short en youtube y creo que también en tiktok si no me equivoco una entrevista a los gallos de combate freestyle en mexico en donde les preguntan quien es el mejor de la historia y jack fue el único que no respondió o más bien no dio una respuesta jack dijo yo mismo está clara creo que no no podría decirte uno solo más bien hay hay personas que llego a admirar por su desempeño dentro de esta disciplina por una acción que hayan cometido o por como son como personas obviamente a raíz de aquí ya que está más de agaico porque no dijo asesino y pues cuando lo vi quería comentarlo pero no hablé mucho de ello primera porque no era tan viral y pensé que iba a pasar sin mucha relevancia y la segunda porque me saqué de pedo en serio o sea me confundí y es que hace no mucho ya que estuvo en tirando bola con franco escamilla y en ese mismo video el ya había respondido esta pregunta y dijo que si que asesino según la opinión popular es asesino no Jack que dice Jack porque hablar lo que es los títulos hablan por sí mismos no puedes no puedes negar la realidad no yo creo que si es y pues yo considero que es una persona que pues se lo merece pero o sea le ha trabajado ha tenido pues sus procesos mi conclusión respecto a esta primera entrevista es que siento que no expresó a veces tampoco lo veo polémico o sea no tiene que ser para todo el mundo asesino quien lo que quiso decir o no se dio a entender porque sinceramente yo no creo que tengan una mala relación y pues yo ya recordaba cuál era su respuesta la que había dicho mucho antes o también podría ser que ya cambió de opinión y ahora piensa que el mejor es Chute es una opinión respetable aunque no estaría de acuerdo pero total ustedes qué piensan que quiso decir o qué opinan respecto a esa entrevista porque yo en los comentarios vi todo tipo de conclusiones precipitadas por así decirlo y pues la neta aquí si no me voy a meter porque no me gusta meterle cosas en la boca a alguien que no dijo así que les dejo la responsabilidad de interpretación y buen juicio a ustedes mis seguidores y pues ya que estamos con Jack una noticia que se me olvidó mencionar que va a estar muy buena es que Jack y Pime van a tener una batalla escrita recordemos que hay mucha polémica detrás sobre esto de que no le pagó el viaje a Argentina y demás por lo que sinceramente va a ser épica y pues de Pime no sé mucho pero de Jack sí le he visto rondas escritas pasadas de verga así que soy seguro que será una batalla de muchas años y bueno ahora sí sería todo espero les haya gustado este video Pime contra Jack terrible fan el que lo pueda ver ahí papi así que nada lo he dicho muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación hasta el siguiente video